Y en Valencia, un grupo de adultos mayores protestó para exigir ser pensionados sin discriminación. Y os pidieron la reforma de la Ley del Seguro Social. Los adultos mayores piden la modificación de los artículos 6, 14 y 31 de la Ley del Seguro Social para que todos los venezolanos coticen por cuenta propia y puedan gozar del beneficio cuando llegue el momento. ¿Quiénes cotizarían allí? Los transportistas, los taxistas, los trabajadores informales, los que llamamos nosotros buboneros, los que trabajan en la calle, amas de casa. También le estamos exigiendo al presidente de la República pensiones para todos los venezolanos y venezolanas sin discriminación. De igual modo piden al presidente Hugo Chávez que explique cómo se incorporarán al Seguro Social más de 1.700.000 venezolanos.